¡Hola chicos! ¡Es Olga de la Toys Channel! Bienvenidos a Todos los Roles Juguetes. El día de hoy, Elsa nos ayudará a abrir este paquete de Shopkins de temporada número 3. ¡Also estoy buscando a mi hermana! ¡Vamos abrir la temporada de Shopkins de temporada 3! Elsa está en busca de Anna. En lo que ella encuentra a Anna, vamos a abrir este paquete. But before we open this, take some time to subscribe. También tenemos paquetes sorpresa de Shopkins temporada 2 y Shopkins temporada 3. Pero antes de abrir estos paquetes, por favor, tomen tiempo y suscríbanse a nuestro canal. ¡Let's get opening! First up, we have Sweet Peas. Primero tenemos Sweet Peas o Dulces Arvejitas. Aún tienen el chupete puesto, son unos bebés. Dos de ellas están durmiendo y la de abajo está bien despierta. A lo mejor está buscando a su mamá. Now we have Snug Ugg. El siguiente chupin es Snug Ugg. Es una bota para la nieve. Es anaranjada y tiene unos algodoncitos blancos arriba para mantenernos las piernas muy calientitas. Es muy perfecta si vamos a esquiar algún día. Now we have Candy Apple. Mmm, I would love Candy Apple. Esta es Manzana en Miel o Candy Apple. Una de mis favoritas cuando visitamos los parques temáticos. Viene en roja y también viene en verde. Nosotros tuvimos la suerte de que nos salió una roja. So now we have Tony Topper. It's a rare. Este es Tony el Sombrero. Y es un chupin raro que venía incluido en nuestro paquete de cinco. Este color rojo tiene unas cintas de color morado y también tiene como un medallón de cinta blanca. Te ves muy bien, Tony el Sombrero. Now the moment we've all been waiting for. Yes, the blind bear. We're going to start season two first. Y ahora el momento que todos estamos esperando. Los paquetes sorpresas. Y vamos a empezar con Chopper temporada número dos. A ver qué sorpresas nos encontramos. Este es el heladito soñador. Es de color amarillo. Posiblemente de sabor banana. Y trae pedacitos de dulce rociados arriba de él. Se está derritiendo. Posiblemente es un día muy caliente. Mmm. Me encanta el helado. Este es el jabón líquido de lavar platos. Su nombre es Dishy Liquid. Es morado con una franja amarilla. Uy, tiene bastantes burbujas. También viene en color verde. It's time for season three blind basket. Y ahora es el turno para Chopkins temporada número tres. Y a ver qué sorpresas nos trae. Este es el pan de banana o lana banana. Es de color amarillo. Uy, tiene sus labios rojos. Y en sus manos tiene, adivinen qué. Dos bananas. We got Chatter. She's a rare. Hello, hello. Somebody there. Este es Chatter. Y es el teléfono rotario. De los que usaba mi abuelita. No creo que estos tengan aplicaciones como los iPhones. Nuestro paquete de cinco vino con una bolsa sorpresa. Y la dejamos para último. A ver qué sorpresa nos sale. Nos ha salido un ultra raro Chopkin. Cheese Luis. O el pastel Luis. Este color vainilla. Tiene tres churros de chocolate encima. Y una fresa. Este pastel también viene de sabor vainilla. Y de chocolate. Estos son los Chopkins que nos adhieron en nuestro paquete de cinco y en los paquetes sorpresa. Tuvimos mucha suerte después de que nos salió un raro y un ultra raro también, que era el Cheese Luis. Estos son algunos otros Chopkins que hemos abierto anteriormente. Busca nuestros videos en nuestro repertorio. Bueno, no encontré a Ana, pero encontré unos raros Chopkins. Aunque Elsa no pudo encontrar a su hermana Ana, sí pudo encontrar muchos Chopkins y entre ellos, un raro y un ultra raro. Muchas gracias por ver todo sobre los juguetes. No se los olvide suscribirse y también recomendar nuestros videos. Bye!